¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Noelys y hoy les traigo unas ideas maravillosas para decorar la puerta del salón de clase o el aula escolar en otoño. Espero les sea de utilidad. Si es así, no olvides suscribirte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.